Si te andas diciendo que soy muy corto para ti Si te amas diciendo que soy muy corto para ti Tú te mereces mucho más que yo Que no soy único del mío Tú te mereces tanto más que yo Que no soy un otro mío Que no me gusta si te haces tonto Hoy me tienes que gustar Por la semana me estuvo de ti Yo me quedé tranquilo, por la soñada yo como de aquí, yo lo puedo creer en el mundo Y mira tu como quien me está saliendo, persona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, yo soy yo, seré un superman Y mira tu como quien está saliendo, persona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, yo soy yo, seré un superman Y sueñas con amores, de esos de la televisión Y sueñas con amores, de esos de la televisión Y mira tu como quien está saliendo, persona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, yo soy yo, seré un superman Y siquiera como quien está saliendo, persona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, yo soy yo, seré un superman Y mira tu como quien está saliendo, persona que me tenga que reír Y mira tu como quien está saliendo, persona que me tenga que reír Gracias.